Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate, soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video, este nuevo video sobre mi país, obviamente, mi país natal, Lituania, para ser exactos, sobre, digamos que la ropa tradicional lituana, la ropa etnográfica, o no sé cómo llamarlo, digamos así, en lituano se llama Toutini Drabuji, Toutini Rube, Toutini Costume, o sea, todo eso podríamos, digamos así, o sea, todas esas combinaciones, digamos, que podríamos usar para esa ropa tradicional lituana, así que si les gustaría conocerla o saber cómo es, ver algunas fotitas, obviamente, quédense a ver este video. Y bueno, pues les cuento cómo nació esta idea, la verdad es que la idea de este video la traía en mi cabeza desde hace ya varios meses, no más que pues entre que hago otras cosas, o se me nacen otras ideas y se me olvida, digamos así, pues no había hecho este video hasta el momento, la verdad es que espero que les guste, porque hace como tres años, yo creo que, o igual un poquito más, les subí, creo que fue el primer video, de hecho, el que subí sobre mi país natal, Lituania, o sea, cuando cambié de rumbo en este canal, fue sobre las regiones de Lituania, regiones, digamos que etnográficas de Lituania que tenemos, y siempre acordaba de ese video, decía, creo que no estaría mal hacer como una segunda parte, de alguna manera, sobre la ropa tradicional Lituana que se usa mucho en ocasiones, por decir, especiales, o sea, como eventos especiales relacionados muchas veces con festividades, digamos que del país, y este, no tanto obviamente en el día a día, digamos así, pero como por ejemplo, durante el festival de la canción que se organiza cada cuantos años, digamos así, o de repente hay también conciertos justo como étnicos, etnográficos, como llamarlo, en el verano, digamos así, las fechas de repente cambian, pero en la capital, por ejemplo, se organizan y de repente en otros lugares también, y la verdad es que ropa etnográfica, ropa tradicional es muy bonita, y pues por fin estoy trayéndoles este video, de hecho, también un libro que tengo de mi hija me ayudó, digamos que a recordar este tema, y pues nada, antes de hablar como y ponerles fotitos, digamos que de la ropa, pues hay que decir que la gente, o sea, los lituanos, o sea, de dónde nació, cómo nació, cómo la gente antes hacía, digamos que su ropa en general, o sea, no solamente ropa tradicional, sino que ropa de a diario, y este, y calzado que se usaba a diario, y pues la naturaleza ayudaba a los lituanos, a la gente usaba muchas cosas que pues tenía a su alrededor, por así decirlo, por ejemplo, madera para hacer, para hacer calzado, perdónen el ruido, justo cuando yo empiezo a grabar, alguien tiene que empezar a hacer algo, siempre, 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 mientras estaba yo preparándome aquí, pues nada, nadie hizo nada, pero bueno, regresando al tema, entonces, por ejemplo, la madera, se usaba antes para hacer zapatos, que por ejemplo, unos se llaman villos, eran como de corteza, digamos que hacían, obviamente yo no me sé la técnica, digamos así, pero estos se desgastaban mucho, yo y yo, que eran como zapatos de a diario, por así decirlo, luego naguinis, que es otro zapato que se hacía de piel, de animal, también clumpes, que también se hacía de madera, quiero pensar que clumpes se usaban tal vez más como para ocasiones especiales, porque ese zapato sí lo he usado, digamos así, no es como muy cómodo para caminar nomás día a día, en tu día a día, digamos así, pero bueno, también les dejaré esas imágenes, digamos así, también para la ropa se usaba mucho el lino, Lituania, digamos, podríamos decir que es el país del lino, por así decirlo, hasta el momento se usa mucho el lino, no solamente en ropa tradicional, sino que, o sea, cualquier vestido, pantalón, blusita, hay tiendas donde venden cosas hechas de lino, o sea, sigue, pues, vigente, digamos así, se sigue usando, digamos así, también para ropa calentita se usaba también, este, ¿cómo se llama? de ovejas, se me olvidó la palabra, el, este, el, no es algodón, ¿cómo es? les digo que me distraen los ruidos y de repente se me va hasta todo el vocabulario en español, la lana de ovejas se usaba para, obviamente, ropa más calentita, quiero pensar que también para, para el calzado se usaba, entonces, sí, lituanos siempre han estado muy cerca de la naturaleza en todos los sentidos, digamos así, aparte de que los animales, pues, alimentaban a la gente, digamos así, pues, este, también se usaban para, para la vestimenta, las plantas también se usaban para la vestimenta, para la vestimenta, bueno, para empezar, vestimenta diaria, si encuentro alguna foto de como, como tal vez era la ropa diaria de la gente, pues, les pongo esas fotitos, si no, lo que pueda ponerles, pues, ya se lo estaré poniendo en, aquí en la, en la pantalla, y, pues, también la gente, obviamente, en aquel entonces celebraban, pues, sus festividades, las de entonces, las que existían entonces, porque las festividades también es algo como relativo, pensaría yo, aunque puede una festividad, no sé, estar vigente durante 30 años, a lo mejor, poco a poquito, este, puede que la gente deje de festejar esa festividad, o empiecen a llegar otras festividades, o sea, la gente empiece a adaptar otras festividades, como Halloween, por ejemplo, en Lituania, cada vez hay como, hay, no tanta gente, pero de repente aparecen grupitos de personas que empiezan a festejar también Halloween, aunque no es como algo propio lituano, digamos así, entonces, pues, las festividades de ese entonces, aquel entonces, obviamente, las recibían o festejaban, celebraban, con ropa diferente a la ropa diaria, lo que, pues, muchos hacemos ahora también, obviamente, y era ropa mucho más bonita, mucho más, como, trabajada, como llamarlo, este, mucho más, pues, sí, o sea, más colorida, incluso, y en la mayoría de los casos, no importa la región, ahorita les platico cómo era, o es la ropa de cada región, digamos así, en la mayoría de los casos, pues, la ropa de las mujeres era la más bonita, por así decirlo, más colorida, la ropa de los hombres no tendría a ser tan colorida, o tan, tan complicada, por así decirlo, en su, en su dibujo, por así decirlo, en su colorido, este, lo que, pues, la verdad es que, yo siendo mujer, pues, a mí, a mí me alegra, digamos así, y, pues, nada, vamos a empezar por las regiones, y les estaré dejando fotitos para que se hagan como con una idea, digamos así, y también, obviamente, les invito a ver el video sobre las, las regiones etnográficas de Lituania, para que también, por si no han visto ese video, pues, también tengan ese conocimiento. Primero, la región de mi mamá, mi mamá es de Subalquilla, y las mujeres de esa región, bueno, aquí voy a hablar básicamente sobre las mujeres, porque, como acabo de decirles, la ropa de hombres era más sencilla, entonces, las mujeres de la región de mi mamá, Subalquilla, se llaman Subalquietes, en plural, igual les ponga en la pantalla como se escribe, y, bueno, su ropa, bueno, su falda era larga, bueno, las faldas en general eran largas de las mujeres de ese entonces, sean de diario o sean, o sea, de ropa así, de festiva, digamos así, entonces, las faldas eran largas, tendían a ser oscuras las faldas, las camisas tenían mangas largas y anchas, y las mujeres usaban adelantales, y normalmente en los adelantales, o sea, el detalle que hacían o bordaban, digamos así, normalmente eran los tulipanes. Luego, otra región es Yamaitilla, y la curiosidad o peculiaridad, digamos que de esa región, es que las mujeres en esa región usaban pañuelos, más bien varias capas de pañuelos, y los amarraban de una manera como curiosa, por así decirlo, hacían como, les pongo en fotos, se me hace como más fácil de explicar, pero dejaban como unos cuernitos, bueno, vale, creo si lo digo cuernitos, pero bueno, como cuernitos, digamos así, amarrados aquí arriba, normalmente lo hacían las mujeres casadas, y realmente no solamente en esa región, sino que en todas las regiones, en aquel entonces, digamos, siglo XVIII o así, XIX, las mujeres casadas se tapaban el cabello. La siguiente región es Zukiya, por cierto, las mujeres de Yamaitilla son Yamaites en lituano, y en español es Samohitia, o sea, Samohitianas, digamos así, de la región de Zukiya, que está en la región más sur, digamos que de Lituania, se llaman o se dicen Zukes, y pues a su, o sea, lo que las destacaba, digamos así, o las destaca de, o sea, que ya puedes saber que son mujeres de esa región, o representan, digamos que a esa región, tal vez en este momento, digamos ya en el siglo XXI, es que les gustaban las faldas, o ellas hacían faldas y delantales de cuadritos, o bueno, como con cuadritos, digamos así, y con encaje. Luego, la siguiente región es Oxteitia en lituano, las mujeres se llaman Oxteites, o sea, de esa región las mujeres son Oxteites, es la región más grande de Lituania, y en esa región, la particularidad, digamos así, que es que las mujeres llevaban o llevan delantales blancos con una franja, como una decoración, digamos así, y también se cubrían el cabello. Y la última región de Lituania, la más pequeña, es la Lituania Menor, o Majoye Lituà, que es una franja, digamos que al lado del mar Báltico. Su distintivo, digamos así, de las mujeres de esa región, es que ellas usaban o se ponían en la cintura una bolsita bordada, las bordaban de diferentes colores, y pues dibujos, flores normalmente, y esa bolsita se llama o se llamaba Delmonas. Y bueno, en cuanto a los hombres, para terminar este video, para que no piensen que nomás, o sea, sin color y así muy aburrido, digamos así, sí tenían sus detallitos. Uno de los detalles que usaban los hombres de todas las regiones, es que se ponían como en el cue, digamos así, también como un pañuelo, por así decirlo, usaban sombreros, los decoraban los sombreros, normalmente los decoraban pues con franjas, así de colores, digamos así, y a veces, o algunos, digamos así, hombres también para decorar su sombrero, usaban plumas. Y pues nada, hasta aquí este video, diría que bastante colorido y etnográfico, por así decirlo, yo haré lo posible por dejarles fotitos de la ropa de cada región, traté de explicarles como, o darles los detalles los más distintivos, digamos que de cada región, en cuanto a la ropa, para, o sea, los más distintivos, en el sentido de que, si ven a alguien de esa región, por ejemplo, una mujer con una bolsita, ya sabrán que es de esa región, ¿no? O si ven a una mujer con una falda de cuadros, sabrán que es de tal región, digamos así, como lo más, digamos que distintivo, y pues la verdad es que yo espero que este video les haya gustado, estoy pensando que, y no sé, me dan ganas, vamos a ver si lo puedo lograr, quisiera subir esta semana, justo esta semana, videos todos los días, o al menos tres, tres, tres videos en esta semana, porque justo esta semana, mi esposo y yo cumplimos años de casados, nueve años de casados, así que, no sé, como un regalito para ustedes, podría ser, ya no lo hice, por ejemplo, en el mes de mayo, cuando es mi cumpleaños, así que, por qué no hacerlo ahora, en otra ocasión, por así decirlo, vamos a ver si lo puedo lograr hacer, pero bueno, si este video les gustó, por favor, denle me gusta, suscríbanse a este su canal, comparten este video con las personas que estén buscando información sobre mi país natal, Lituania, sobre la ropa tradicional lituana, o las regiones lituanas, y pues, si tienen alguna duda, pregunta, algo que se les haya hecho como curioso, tal vez de este video, me lo pueden dejar, obviamente, saber debajo de este video, en los comentarios, y nada, se me cuidan mucho, les mando muchos besos y abrazos, y nos vemos en el próximo video, bye, bye.